Con sus frijolitos. Y mira algo muy especial mis amores. Frijoles colorados guatemaltecos al estilo de mamajota. Hola, hola mi gente hermosa. Nuevamente con ustedes para compartir otro nuevo video. Muy, muy rico, muy especial. Mira, el día de hoy les traigo por acá. Acá tengo, mira, una libra y media de frijol colorado. Además de frijol colorado, tengo chicharrones de marrano, mira. Esto es una libra de chicharrón. Bien, acá también tengo una libra de costilla de marrano, miren. Ya la tengo toda limpia y bien partida. Además de estos ingredientes que tengo por acá, unas hojitas de laurel. Tengo tomillo. Una cebolla pequeña ya partida. Tres dientes de ajo. Dos pedazos de chile pimiento. Acá tengo chile guaque, un pedazo nada más. Y por acá tengo tomate. Mira, este tomate está madurito, bien maduro. Y también tengo ajonjolí, pepitoria, pimienta de castilla y sal. Las ajo, como tú sabes, va a ser al gusto, ¿verdad? Pues con estos ingredientes, el día de hoy, mira, voy a preparar una deliciosa comida que mira espectacular. Te vas a chupar los dedos, eso sí te lo garantizo. Entonces, el paso siguiente es poner a cocer los frijoles. Y por acá tengo mi olla. Hoy en esta ocasión los voy a cocinar. En esta olla de estrés o olla de presión. Acá les voy a poner la medida de agua. Dos dedos abajo de donde está la medida, mira. Porque los voy a cocinar bastante tiempo. Pero también les voy a agregar tomillo. Y las tres soquitas de laurel. Un diente de ajo. Con eso voy a cocinar los frijoles y un pedazo de cebolla. Le voy a agregar el agua. Y como te comentaba, el agua le voy a dejar abajo de donde es la medida. Por la cantidad de frijol que voy a cocinar. Ya tengo la olla, mira, acá. La dejé abajo dos dedos de donde se hace la medida. Ya la tengo acá en la estufa. Y la voy a poner a cocinar. Tapo mi olla. Y a partir de que la tapé, cuando ya comience a hervir, que ya haya calentado, tiene que empezar a hervir. Entonces le voy a dar de tiempo a los frijoles, 45 minutos. Bien, mi gente linda. Mientras que los frijoles se van a cocinar, voy a empezar a preparar los demás ingredientes. Por acá ya en la estufa tengo un sartén. Ya previamente caliente. Y acá voy a agregar la pepitoria. Mira, la cantidad de pepitoria que el día de hoy voy a cocinar, como te comentaba, con la cantidad de frijol. Son dos onzas de pepitoria. Y vamos a esperar a que se dore para sacarla. Estamos siempre pendientes, ¿verdad? Porque si no se nos quema, o ya cuando empiezan a dorar, pues las semillitas comienzan a saltar. Pero tenemos que bajar el fuego. A lo más mínimo, ¿no? Ahí estamos. Bien, mira. Ya la pepitoria está doradita. Después de dorar la pepitoria, la voy a agregar por acá. En este recipiente. Y voy a dorar el ajonjolí. Siempre con el fuego bien bajito, ¿verdad? Para que no se nos vaya a quemar. También el ajonjolí son dos onzas de ajonjolí. Mira, ya empieza a brincar. Tenemos que tener mucho cuidado y no dejar de moverlo para que no se nos vaya a regar mucho, ¿verdad? Como estaba caliente, entonces pues ya, esto ya empieza rápido a brincar. Bien, mi gente linda. Ya salió la ajonjolí. Es el momento de poner el tomate, la cebolla y todos los demás ingredientes, el chile guasto, el chile pimiento y los jacos. Los vamos a poner a sozar acá. Por acá me cabe nada más un pedacito del chile, pero queda pendiente el otro, ¿verdad? Para ponerlo en la siguiente candada. Mi gente hermosa, ya tengo por acá, mira, la cebolla y a poco le falta. Y ya agregué los ajitos que me faltaban de dorar, el otro pedazo de chile pimiento y por acá tengo el chile guaque. Nada más que con el chile guaque, cuidado que no se nos va a quemar, porque si no se nos echa a perder nuestro guiso, ¿verdad? Siempre esto es rapidísimo, chile pimiento, mira. Rápido, rápido, se dora, mira. Y ya está. Mira. Quedó bien doradito de los dos lados. Y así lo tenemos que sacar para que no se nos vaya a amargar. Muy bien, mi gente hermosa. Quiero que vea cómo van los frijoles. Mira. Ya están en el punto en que le voy a agregar la carne, o sea, la costilla de marrano. Después de agregarle la costilla, le voy a agregar los chicharrones. Pero antes voy a ver si le logro sacar parte, digamos, del tomillo. Creo que todo salió ya, sí. Por acá quedó otro palito, muy bien. Se va para afuera. Y agrego los chicharrones. Mira qué ricura. Esto es espectacular, mi gente linda. A partir de ahorita le voy a dar de tiempo 25 minutos para que se cocinen. Mientras tanto voy a sacar un poquito nada más de frijol, así, mira. Una cucharada. De frijoles. Para licuarlos junto con el tomate, la cebolla y todos los ingredientes que se basamos. Bueno, después de esto voy a licuar los ingredientes. Se los agrego a la olla. Y después de haber agregado los ingredientes, voy a esperar 25 minutos para que se cocine la carne junto con todo para que agarre el sabor. Muy bien, muy bien, muy bien, hermosos. Quiero que vean cómo está hirviendo ya, mira. Es el momento de agregar el licuado. Todos los ingredientes que se basamos. Los frijolitos que saqué de acá también para darle el espeso, verdad, a nuestros frijoles con chicharrón. Fijoles colorados con chicharrón, qué ricos. Siempre tenemos que estar pendientes de moverlo de vez en cuando, verdad, para que no se nos vayan a pegar. Muy bien, mi gente hermosa. Y llegó el momento especial de mis videos. Mira cómo ha quedado esto. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Me voy a servir un pedazo de postil. Y mira ese chicharrón. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y mira algo muy especial, mis amores. Este plato acompañado, puedes acompañarlo con arrocito, con una ensaladita. Yo en esta ocasión tengo acá, arrocito, arroz blanco. Y mira, qué ricura. Y bien, mi gente hermosa. Voy a saborear estos deliciosos frijoles colorados con chicharrón y costilla de marrano. Mira eso, qué delicia. Me encantan los frijolitos. Definitivamente no se le puede pedir más a la vida, mis amores hermosos. Esto está súper delicioso. Liquísimos. Súper, súper. Y bien, mi gente hermosa. De esta manera, he llegado al final de mi video. Recuerda, bendíceme con un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Para cuando sea publicado otro nuevo video, tú seas el primero en recibirlo. Que el eterno te bendiga hoy y siempre. A ti y a tu linda familia. Y mamá goce, como siempre, te envía un gran abrazo con mucho, pero mucho cariño.